Es algo hermoso, pero todavía no llegué, no me quiero presionar, pero siempre es importante, es una buena marca, eso quiere decir regularidad, quiere decir un montón de cosas que lo tuve a la larga de la carrera, pero estoy tranquilo, no me quiero desesperar, si obviamente me gustaría llegar al torneo pasado, me pasaba más por la mente, y no pude hacerlo, entonces prefiero estar tranquilo, va a llegar en algún momento, y quiero estar tranquilo, el día que llegue bueno ahí lo disfrutaré mucho, el de Puma fue algo, creo que el más lindo de todo, y de importante creo que, no sé, yo a la memoria tengo muchos, que le hice a la América, creo que ese fue algo, por los años que llevaba sin ganar la cruz azul a la América, es espectacular. A veces decimos, bueno, que la primer defensor empieza de arriba, pero hay que mencionar a los cuatro de atrás, se rifan en todo momento, y bueno, los cuatro, los cinco, perdón, con el churro, se rifan en todo momento, y eso te da una seguridad enorme, para que nosotros volvamos, bajemos, y la verdad ellos se comportan a la altura siempre, la verdad impresionante.